Hola, hoy estamos con una persona de Asus, él se va a presentar y nos va a presentar el último juguete. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Alejandro Salazar Martínez, soy gerente de cuenta de Retail Colombia para Asus y hoy les quiero presentar nuestro próximo lanzamiento, el Zenfone 3. Ok, cuéntanos un poco sobre las características mientras lo abre. Mientras lo abrimos. Bueno, este equipo cuenta con 4 GB de RAM, cuenta con 64 de almacenamiento, viene con un procesador Snapdragon Octa-Core a 2.0 GHz, que en este caso es el primer celular lanzado con esta generación de procesadores, viene siendo un 35% más eficiente energéticamente. O sea, la batería KM va a durar para dar y convidar. Sí, realmente tiene muy buena duración de batería. Ok, y versus la versión anterior, ¿qué mejoras hay? Versus la versión anterior de Zenfone, bueno, tenemos más almacenamiento, tenemos como dije el procesador que es más eficiente energéticamente, tenemos ya una cámara de 16 megapíxeles que nos va a permitir grabar video a 4K y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Guau, los amantes de las selfies van a estar felices. Sí, señor, además la cámara tiene vidrio zafiro que permite que no se raye y adicionalmente pues trae una cobertura en ambos lados, en el frente con la parte posterior con vidrio gorila, entonces es mucho más resistente a rayón y sea posible a escadillas. Ok, y vea un flash también súper atractivo, ¿no? Sí, señor, realmente pues trae lo que es la generación 2 de láser que nos permite tomar fotos mucho más, ¿cómo diría yo? ¿Precisas? Más precisas. ¿En ambientes de poca luz? Exacto, y trae un sensor adicionalmente, trae un sensor adicionalmente que nos permite enfocar mucho más adecuadamente, digamos, a una distancia de 1.5 metros. Guau. Incluye pues la cámara, incluye como todas las, todas las tecnologías que traíamos actualmente, como era la eliminación automática, eliminación inteligente, modo de reobinar tiempo, pero adicionalmente traemos una mejora como es el tema del modo súper alta definición o que nos permite tomar una foto cuatro veces mucho más, cuatro veces mucho más definida en este caso. Bueno, respecto a la caja, esta pues incluye todos los accesorios, lo que es nuestro manual libres, viene pues con entrada puerto tipo C. ¿USB? Sí, señor, USB-C y nuestro cable cargador. Bueno, hay una cosa que a la gente le encanta y muchos fabricantes ya no están incluyendo que son los manos libres. ¿Podemos abrirlo un segundo para ver cómo es? Claro que sí. Así, efectivamente. Perfecto. Sí, eso es buenísimo para cuando uno va, por ejemplo, en bicicleta o algo así. Pues realmente sí, cuando uno está manejando, esto es muy útil, realmente y es muy necesario. Y también incluimos lo que es un pin, incluimos un pin en este caso para abrir. ¿La bahía de la SIM? Sí, señor, de la SIM card. Ok. Pues venimos con un dispositivo para dos SIM cards y en este caso pues también traemos entrada para la SD que se puede usar desde que no estemos usando la SIM 2. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, ¿y qué pasa con los gestos? Porque anteriormente yo me acuerdo que el Zenfone 2 se caracterizaba por todos sus gestos para acceder a la cámara y demás. Sí, señor, vienen pues igualmente incorporados, podemos tomar atajos, digamos, no sé, según cómo lo configure el usuario, podemos la C para la cámara o el WW o una E, pues podemos configurarlo para ingresar a internet, pues viene igual con el doble tap para activar la pantalla y adicionalmente incorporamos una gran mejora como es el lector de boya dactilar. Entonces está muy bien ubicado realmente, es en la parte posterior, entonces simplemente yo tengo mi celular en el bolsillo, ya puedo tener el dedo en el lector dactilar y cuando lo saque en mi bolsillo ya va a estar mi celular activado, eso toma aproximadamente .22 segundos. Ok, ¿y trae algún tipo de software de ASUS? Claro que sí, pues trae todo el software con el que venimos incluidos, como veníamos hablando inicialmente en la cámara, todo el software de modo de reobinar tiempo, el modo de eliminación inteligente y el modo 4 para grabación de 4. Ah, conectividad, ¿qué nos puede contar? Claro que sí, la conectividad de este celular viene pues con conexión Bluetooth, trae Wi-Fi AC a 802.2 y por supuesto la conectividad 4G. Sobre el diseño y los acabados. Pues realmente nos enfocamos en hacer un celular muy tipo premium, pues desde el concepto de diseño que manejamos la cámara sobresale, sin embargo como dije previamente cuenta con un cristal zafiro para protegerla de rayones y sí, es un celular bastante elegante, desde el momento que tenemos la caja en nuestras manos nos podemos dar cuenta que es un celular bastante elegante. Buenísimo, ¿y cuándo lo vemos acá en el mercado? Pues estará disponible a partir del 16 de noviembre. ¿Y tenemos alguna idea de costos para Colombia y Latinoamérica? Estamos pendientes, es una sorpresa. Bueno, pues en Texetera les estaremos contando más. Muchísimas gracias. Gracias.